Hoy iniciamos una nueva propuesta a cargo del poeta, escritor y editor global Juan Navidad, quien desde España comparte con la audiencia de Omar Global Radio su Pensamientos de Fin de Semana. Muchas gracias Juan, nos sentimos honrados por tu participación. Muchas gracias Omar por invitarme a tu podcast, para mí es un honor muy grande. No sé, estoy muy ilusionado y desde aquí, ahora les contaré desde dónde estoy, pues voy a inaugurar este modesto, humilde proyecto. Se llama Pensamientos de Fin de Semana y hoy voy a comenzar con unas frases premonitorias, luego diré un poquito más sobre ello. Estoy en España, porque yo me encontraba en Nueva York, recién aterrizado, cuando todo se empezó a complicar a primeros de marzo y decidí volverme a mi casa, aquí con mis gatos, con mi paisaje, con mi, no sé, con mi entorno. He dejado muchas personas queridas en Nueva York y estoy muy preocupado por ellos, pero trato desde la distancia de cuidarlos, de darles mi afecto para que todo vaya bien. Voy a leer unas frases que me publicaron en un libro que se llamó Frases para no dejar de pensar en el metro, en el año 2008. Estas frases son especiales porque en estos tiempos de pandemia tengo la sensación de que estas frases son premonitorias, algunas más que otras, claro. Espero que les resulte interesante. Vamos allá. Para ser felices, tendremos que despoblar las ciudades o lo harán ellas. He tenido muchas vidas dentro de esta vida. A veces viajo a un sitio cualquiera y siento que estoy donde debiera. La estela que dejan los aviones es la morriña de esos viajeros que ya quieren volver. El olvido existe porque caducan los recuerdos. Me gusta mi vida porque supongo que una persona que triunfa en todo no puede aprender de sus errores. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar nuestros momentos? ¿Por desgracia no somos conscientes del valor de un paisaje, un árbol o el agua fresca porque siempre han estado ahí? Para empezar una nueva vida solo necesitamos cerrar los ojos, llenar nuestros pulmones, abrir los ojos y cambiar nuestros parámetros. La vida nos acerca de nuevo al pasado para que podamos fabricar mejor nuestro futuro. Los mayores lo ven todo y lo saben. Ha llovido y ellos han secado muchos sudores, lenguas de sal y de polvo. Los relojes no miden nuestro tiempo, sino nuestra impaciencia. Las calles te llevan, te alejan de mis sombras, pero no era ese su objetivo, sino adornar la vida con puntos suspensivos. La versión moderna de la esclavitud es la ignorancia. Tenemos que dejar de ser uraños, cada cual con sus apuntes de la vida. Viajo mucho porque quiero empezar tantas cosas que no sé por dónde. No soy quien escribe el libro de mi vida, sino quien lo lee. Nos vamos a morir un poco, muchas veces. Y la última frase. En este cuento soy el niño que le dice al emperador que va desnudo. Espero que les haya gustado y bueno, seguimos la semana que viene con estas frases, con estos pensamientos de fin de semana. Muchas gracias Omar. Gracias. 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 Gracias.